¿Listo, chiquillos? Buenos días, espero que estén muy bien Hola Hola, hola, chiquillos Qué bueno ver las caras ahí Ojalá, si no prenden la cámara, ojalá que la prendan Pero si no prenden la cámara pongan una foto De estos chiquillos, por último, acordame No soy profe, yo me he acostado ¿Helado? Así que, sí Así que ahí, una fotito Gracias, chiquillos Chiquillos, recuerden que nosotros estamos viendo un tema De hecho, en la clase pasada, el martes pasado Nosotros vimos las características generales de lo que era un sistema totalitario ¿Cierto? Entonces, hoy día vamos a ver específicamente los tres sistemas totalitarios Que según, digamos, la priorización se ven Así que eso es lo que vamos a trabajar hoy día Vamos a partir compartiendo pantalla Entonces, déjeme agrandar esto Entonces, todo esto recuerden que es el periodo de entreguerras Y nosotros vimos que surgen algunos sistemas como producto de que se hacen críticas al sistema liberal A la democracia Se cuestiona este sistema porque no fueron capaces de responder Frente a los problemas que se derivaron de la primera guerra mundial Acuérdense que los países quedaron prácticamente en la ruina Exactamente, en Europa fundamentalmente Entonces, estos países tenían que recuperarse de alguna manera Y más encima, cuando ya empezaban a mejorar un poco las cosas Vino la crisis del año 29 Entonces, el objetivo de la priorización se mantiene bastante extenso Entonces, aquí estamos viendo todos los problemas de entreguerras Que tienen que ir con la gran depresión Con los sistemas que surgen como respuesta a todos los problemas que estaban Producto de la primera guerra, producto de la crisis En Estados Unidos y en Europa fundamentalmente Nosotros vimos ya que algunos, en el caso de América Latina Una clase la dejamos para eso Que vimos que surgen los gobiernos populistas ¿Cierto? Y dimos ejemplos en México Dimos ejemplos en Brasil ¿Ya? Y también mencionamos algunos ejemplos aquí en Chile ¿Ya? Esa fue la respuesta en América Latina Pero en Europa fue distinto Ahí surgen los sistemas totalitarios Y nosotros vamos a ver en la clase Que hoy día Los sistemas con sus características Nazismo, comunismo y el fascismo Vamos a ir en orden de cómo fueron surgiendo Entonces, el objetivo de la clase de hoy dice Conocer las características de los regímenes totalitarios Del periodo de entreguerras ¿Ya? Fascismo italiano, primero El nazismo alemán Y el estalinismo soviético Recordando que cuando hablamos de entreguerras Hablamos de entre 1918 y 1939 ¿Ya? Que es cuando termina la primera guerra Cuando comienza la sede Entonces, estos conceptos los vimos en la clase pasada Pero ahora los necesitamos recordar de nuevo ¿Ya? Que lo que es totalitarismo Acuérdense que el Estado Es lo más importante ¿Ya? Y el Estado controla y centraliza todo Por eso se habla de totalitarios El poder Todo, en todo sentido Lo controla el Estado ¿Ya? Fascismo Dice Movimiento político de masas O sea, muy masivo ¿Ya? Popular Totalitario Ultranacionalista Anticomunista Y antiliberal O sea, se oponía a los comunistas Se oponía a los liberales Y era Destacaba todo lo nacional El nazismo ¿Ya? Que Surge en Alemania Y plantea de que Todo lo alemán Dice Es mejor ¿Ya? La raza alemana Y que Este partido Va a A tratar O de O sea, va Va a aprovechar Que Alemania estaba muy mal Para poder levantarla Hacer que Alemania Fuera la potencia Que había sido antes Acuérdense que Alemania Fue derrotada en la primera guerra ¿Ya? Y el nacionalsocialismo Es un partido Que surge Durante Digamos, surge Producto de Lo que fue El tercer Reich ¿Ya? Cuando ya Aquí se crea Este movimiento Cuando Hitler ya está En En el poder ¿Ya? Es pan germanista O sea, expansión germana Dominio germano Y antisemita Que es antijudío ¿Ya? O sea, todo lo que tiene que ver Antisemita Aquí está significado Enemigo de la raza hebrea ¿Ya? De su cultura Y su influencia Y el antisemitismo Es esa tendencia ¿Ya? Considera a la raza semita Inferior a la raza aria Acuérdense que la raza aria Era el modelo El ideal En este caso De El nazismo ¿Ya? Entonces aquí Esto vamos a ir viendo Y estos son los tres sistemas Que vamos a ver ¿Ya? Los sistemas políticos Totalitarios Vamos a partir Por el fascismo Italiano Que está aquí En último lugar El nazismo Y el estalinismo Entonces vamos a Y aquí Esto también lo vimos En la clase pasada Pero es la ubicación ¿Ya? Recuerden que estamos Hablando fundamentalmente De Europa Y ahí están los símbolos Italia La guerra itálica Con el fachi Que era el símbolo ¿Ya? El símbolo de los nazis Y el símbolo De El estalinismo Soviético Y los países La ubicación Cuando hablamos De fascista En este caso Comunista La Unión Soviética Etcétera Para que nos ayude A ubicarnos De qué estamos hablando Y que muchos países Tenían regímenes Autoritarios Pero no necesariamente Fascista No necesariamente Nazi ¿Ya? El regímenes autoritarios Es que la autoridad Es muy fuerte La del Digamos La del presidente La de la persona Que manda Totalitario Es que lo domina Todo Ahí está la diferencia Vamos a partir Por el fascismo Italiano Este es Benito Mussolini ¿Ya? Yo Intencionalmente Puse esta foto ¿Por qué? Porque estos actos Multitudinarios Eran Como Característicos De estos Movimientos ¿Ya? Porque eran También una forma De hacer propaganda De difundir Las ideas De decir Aquí estamos nosotros Tenemos muchos seguidores Tenemos mucho poder ¿Ya? Era la imagen También que se proyectaba Entonces este es Benito Mussolini El líder del fascismo Italiano Y aquí está En este caso En Roma Esto es del año 38 ¿Ya? En Roma Y ahí está El arco de triunfo ¿Ya? De la época De los romanos Que se utilizaban Estos arcos de triunfo Ahora ¿Cómo surge? ¿Cómo surge El fascismo italiano? ¿Ya? Aquí surge Debido a la situación Que se vivía En Italia ¿Ya? Italia estaba Primero En el grupo De los países Que formaban La triple Alianza Después Se cambia De bando Por lo tanto Ellos Cuando termina La guerra Estaban en el bando O en el grupo De los vencedores De los que ganaron La guerra ¿Ya? Aún así El país quedó Con muchas deudas Tenía Una situación Económica Producto De la guerra También Muchas deudas Altos niveles De cesantía Desempleo Una alta inflación Los precios subían Y ellos pensaban Que al estar En el grupo De los vencedores Iban a recuperar Territorios Sin embargo No les entregaron Ninguno de los territorios A los que ellos Aspiraban A recuperar ¿Ya? Así que por ese lado No les fue muy bien Ahora Que surge Un personaje Que lo mostramos antes Que es Benito Mussolini Y que crea Y que crea Un grupo Que se llama Los faccio Italiano De combate ¿Ya? Esto pasa En 1919 Es decir Apenas termina La primera guerra Y es un grupo Los faccio Italiano De combate Son un grupo Paramilitar Popularmente Eran conocidos Como los camisas Negras ¿Ya? Paramilitar Significa que funciona De manera Paralela Al ejército Por ejemplo ¿Ya? Que no son parte Del ejército Sino que funcionan De manera paralela Ahora Este grupo Era bien pequeño Al comienzo ¿Ya? Sin embargo En la década De 1920 Empezaron A raíz De la situación De Italia Empezaron a haber Muchas huelgas ¿Ya? Muchas huelgas De los trabajadores Y estas huelgas Eran lideradas Por gente de izquierda De los sindicatos ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Estos grupos De los camisas negras Empezaron a reprimir ¿Ya? A reprimir Con violencia A este grupo Que estaban protestando Y se ganaron De esta forma La aprobación De los sectores De la sociedad italiana Que tenían miedo De que en Italia Ocurriera Una revolución Una revolución comunista Como había ocurrido En lo que Era la Unión Soviética Posteriormente ¿Ya? Entonces por eso Los empezaron a apoyar ¿Ya? Tenían miedo De que En Italia Ocurriera Esta revolución ¿Ya? Ahora Aquí tenemos Un símbolo Es el símbolo Que usaban ellos Este símbolo Era usado Por las legiones romanas Como de triunfo Este se llama Fasci Y de ahí viene Fascismo ¿Ya? ¿Ya? Sí Pero es el símbolo De triunfo De en este caso De la legión de romanas De ahí surge El nombre Fascismo ¿Ya? Y fascismo ¿Ya? Y estos son Los camisas negras De ahí Hay varias imágenes Repitencieras mismas Son los Los llamados Camisas negras Que estos grupos Paramilitares ¿Ya? Que eran parte De este movimiento Fascista Ahora ¿Cómo este movimiento Que va surgiendo Y se va ganando En cierta forma A la sociedad Llega al poder Y se llega a establecer La llamada Dictadura fascista ¿Ya? En 1921 O sea A comienzos de la década De 1920 Este movimiento Forma un partido Era el Partido Nacional Fascista ¿Ya? Y Un año más tarde O sea Ya se organizaron Con un partido político Un año más tarde En 1922 Mussolini Que es el líder De todo este movimiento Organiza la llamada Marcha sobre Roma Escuchen ¿Para qué fue? Para tomarse El poder Por la fuerza ¿Ya? Fíjense Clarito Organiza esta marcha Sobre Roma ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo De esta marcha? De tomarse El poder Por la fuerza ¿Ya? Dice En vista de esta situación El rey Víctor Manuel III Que estaba en el poder Dice Le ofreció El control del gobierno Así ¿Ya? Desde entonces Los partidos opositores Empezaron a verse Arrinconados Por las formas de presión De los fascistas Hasta que En 1925 Mussolini Instauró Una dictadura Fascista Que cerró El parlamento Disolvió Los partidos Políticos Y los sindicatos Y suprimió Las libertades Individuales ¿Ya? O sea Uno dice ¿Y por qué El rey hizo esto? ¿Qué pasaba Mientras El rey Le entrega El poder A Mussolini El año 1922 ¿Ya? Ahí asume Ya El poder Y esto de a poco Fue Digamos Ampliando Tomando medidas Para controlar todo Hasta que En 1925 Ya derechamente Cerró el parlamento Nosotros sabemos Que el parlamento Es el poder Legislativo ¿Ya? Si no hay parlamento ¿Quién hace las leyes? Están gobernando Disuelve los partidos Políticos Los sindicatos O sea No va a haber No va a haber Oposición ¿Ya? Sino que va a haber Un solo partido El Partido Nacional Fascista Italiano Y dice Suprime las libertades Individuales Acuérdense Libertad de expresión ¿Ya? Libertad de circulación Libertad de reunión ¿Ya? Todas esas libertades Que uno las asume Como algo normal Él las suprime Y por eso se habla De una dictadura Dictadura fascista Entonces ya Está en el poder ¿Ya? Aquí De esa manera Víctor Manuel El Rey Se vio presionado Por esta situación ¿Ya? Y también Por los grupos Que en esa época Yo busqué la información Grupos que en esa época Como dijimos antes Le tenían miedo A una posible revolución Por lo tanto Estos grupos Más conservadores De la sociedad Tenían miedo Que en Italia Hubiera una revolución Y ellos Apoyaron esta medida Que tomó Víctor Manuel Del Cheval El poder A Benito Mussolini Para que no causaran Destrucción Exactamente Para evitar En cierta manera Eso Ese es uno De los argumentos Que se plantea Porque tiene Una arquitectura Muy buena ¿Perdón? Porque tiene Una arquitectura Buena Me refiero A que se rindieron Para que no destruyeran La Sí En cierta forma Pero también Para que Mira Hay grupos Que son influyentes En la sociedad Muchos de esos grupos Tienen miedo De perder Todo lo que tienen De perder Sus privilegios Sus riquezas Etcétera ¿Ya? Entonces También va por ese lado ¿Te fijas? Una revolución Muchas veces Va a colectivizar Van a expropiar La empresa Y se la van a entregar A los trabajadores Entonces los dueños Que tenían Esas empresas No recuperan nada Entonces muchos grupos Tenían ese temor ¿Ya? Y pensaban Que podían controlar A Mussolini En el poder Pero al final No lo pudieron hacer ¿Te fijas? Algo similar Va a pasar Con Hitler Aquí hay imágenes Yo busqué Imágenes De la marcha Sobre Roma ¿Ya? Aquí hay algunas imágenes De la marcha Sobre Roma Este de acá Es Mussolini ¿Ya? Y acá también Se ve Algunas de las imágenes De la época De esta marcha Sobre Roma Que fue Para sacar Por la fuerza Del poder A los gobernantes Ocupar el poder Eso derechamente Sin disfrazarlo De ninguna manera Ahora ¿Qué características Tenía específicamente Este fascismo italiano? ¿Ya? Primero Era una ideología Antidemocrática Y totalitaria O sea No era democrática Para nada Si ya Suprime los derechos Individuales No hay partidos políticos No tiene nada Democrática Totalitaria ¿Por qué? Porque el Estado Tenía todo el poder Ahora El Estado Está personificado En un líder Un líder Todopoderoso ¿Ya? En Italia Le decían Duce Duce O también La traducción Sería como Conductor del pueblo O líder ¿Ya? Dice Al que se le rendía culto Y estaba sustentado Por un partido único O sea Todos los demás Se prohibieron Los otros partidos Pero quedó uno solo Que era el Partido Nacional Fascista Entonces El poder Democracia Ninguna Y el poder Totalitario ¿Ya? Otra característica Dice Nacionalismo expansionista Aquí ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era uno de los objetivos De De Mussolini? Recuperar En cierta forma El esplendor Que llegó a tener El antiguo Imperio Romano Por eso también Usaban ese símbolo ¿Ya? Recuperar Lo que había sido El antiguo Imperio Romano Nosotros que Sabemos Que el antiguo Imperio Romano Ocupaba Gran parte De lo que es Europa El norte de África Y Una parte de Asia Toda la zona Que rodea El mar Mediterráneo Era toda Del imperio Romano Entonces Una de sus ideas Era esa Expandirse ¿Ya? Y recuperar Lo que había sido El antiguo Imperio Romano Otra característica Intervención Del Estado En la economía ¿Ya? Eh Aquí La economía Se planteó Como Un sistema Corporativista ¿Ya? Corporaciones Dice Por medio De la creación De organizaciones Sociales En las que participaban Tanto empresarios Como trabajadores ¿Ya? Es decir Como una especie Para que me entiendan La idea Como una especie De grupos Cooperativas ¿Ya? En que Estas iban a funcionar En la agricultura En la industria Para hacer funcionar La economía Pero ahí En esas organizaciones Estaban Podrían participar Empresarios Como los trabajadores En la misma condición ¿Ya? Y Muy importante Para estos sistemas Totalitarios El adoctrinamiento El control social La propaganda Es muy importante ¿Por qué? Porque a través De esto Se 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 Difunden Las ideas ¿Ya? La educación Permite Enseñarle A adoctrinar A un niño Desde pequeño Con la idea Que En este caso Planteaba El fascismo ¿Ya? Desde chico Se le enseña eso Y se le muestra Que esa es La realidad ¿Ya? La cultura También está influenciada Por eso La publicidad Los medios de comunicación Dice Eran utilizados Para controlar A la sociedad Y promover El culto Al Dios ¿Ya? Entonces aquí La propaganda Es bien importante Estamos hablando De los años Treinta Por lo tanto ¿Qué se usaba? En medio de comunicación La radio El cine También en algunos casos Pero sobre todo Los afiches Los carteles Que se hacían En la época Aquí yo Encontré Varios Pero algunos No los pude Reproducir ¿Ya? Este es Sombrero bien distinto Uno que tiene que ver Con el fascismo Como un estilo de vida ¿Ya? Para Digamos Lograr el honor De Italia El día de mañana Etcétera ¿Ya? Es como para difundir Lo que era En este caso La gente Que luchaba Por Esta Italia Fascista ¿Ya? Y la otra Es una campaña Que se hizo en Italia Dice Es La victoria Del grano Y aquí la idea Era que Italia fuera Autosustentable Podríamos decir En cuanto Al abastecimiento De trigo ¿Ya? Que no dependiera De otros países Entonces se hizo Una campaña Para eso Y en una ¿Sabes lo que soñé? Que jugaba Con puros youtubers Martín Yo jugaba Con puros youtubers Martín No te puedo silenciar Yo Martín Que me ensueño Sí Ya Martín No explique Lo que soñé No, no, no Necesario Menos mal que era eso Ya Aquí Entonces este Este afiche Tiene que ver Con eso ¿Ya? De hecho No pude reproducir Una afiche Donde aparecía Mussolini Cortando Trigo ¿Ya? Como para dar el ejemplo A los demás Entonces La propaganda La publicidad Era bien importante La educación Para adoctrinar A los niños Desde pequeños A esta situación Esto uno lo podía comparar Yo otro día lo dije Con la situación De Corea del Norte En este momento O en un momento dado Con lo que fue La Unión Soviética Cuba también ¿Ya? O sea Doctrina desde pequeño Pero ahora La imagen Como más así Es Corea del Norte En que la gente No conoce otra realidad Ahí acuérdense Que no hay Redes sociales No hay internet Si es que hay Solamente para La gente Que tiene más poder No más El común de las personas No accede a información De lo que pasa afuera China también En un momento dado Controla eso Tienen una Obvio Redes sociales Entonces también Controla mucho de eso Pero es eso ¿Ya? Es un estado totalitario Y aquí tenemos Los dos personajes Mussolini Y Hitler Que es el Lo que vamos a ver En seguida ¿Ya? Ellos Ellos Tenían muchas ideas En común Buscaron como Apoyo Entre ellos ¿Sí? Entonces pasamos A lo que fue El nazismo Alema Aquí está la figura De Adolf Hitler Que es el líder De este De este Movimiento ¿Ya? El Führer ¿Ya? El líder O el conductor También puede hacer La traducción De Führer Entonces acá Tenemos Esta imagen Que también Representa Esa Esas actividades Masivas En que iban Ahí Ahora ¿Cómo llega O qué pasa En esta época Porque surge El nazismo ¿Ya? Recuerden que Alemania Pierde la primera guerra mundial ¿Ya? Y el emperador El kaiser Acuérdense que nosotros Lo mencionamos Cuando vimos la primera guerra El kaiser Guillermo II Abdica O sea Deja El poder Y Alemania Se transforma En una república O sea Deja de ser Una monarquía Y se transforma En una república ¿Ya? Y esta Siendo una república Tiene que firmar El tratado de Versalles Por ejemplo Que Va a provocar En los alemanes Un sentido De humillación De ser Haber sido humillados Por los otros Países ¿Ya? Y además La situación Que quedó Alemania Que quedó Desde el punto de vista Económico Humano Social Fue muy fuerte Muy grave Eh Del punto de vista Económico Muy mal Y más encima Tenían que pagar Indemizaciones ¿Ya? Indemizaciones En recursos Y también Eh Devolver Algunos terrenos Que habían Territorios Que ellos Habían ocupado ¿Ya? Entonces Se le impusieron Varias condiciones Que iban a ser difícil Que ellos se recuperaran A todo esto Se le agrega La crisis Del año 99 Entonces Ahí peor la cosa Porque Aún Tomás El desempleo Y La gente De clase Popular La gente De clase media Se hizo más pobre ¿Ya? Entonces Esto Fue aprovechado Por este movimiento Que prometía A los alemanes Recuperar El orgullo Recuperar La prosperidad De la humanidad ¿Ya? Entonces Ahí está el contexto Y símbolos Y símbolos Nosotros ya los conocemos Ya Símbolos nazis Ya La simbástica Y que Los fue utilizada En este sentido Para Simbolizar Que este era Un 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 sistema Que iba a durar Mil años Que planteaban ellos Ya El tercer rayo ¿Sí? Así que Este es el símbolo De los nazis ¿A los mil años Era como que Para la erradicación De los judíos? De toda la Sí De toda la raza Inferior Y no solamente Eran los judíos Estaban los gitano La gente de raza Negra Había gente Por ejemplo La gente que tenía Discapacidad Mental O sea Todo era considerado Los homosexuales También Eran considerados Personas Que no No formaban Parte del esquema Que ellos tenían Para una sociedad Tácticamente perfecta Según su punto de vista ¿Ya? Ahora ¿Qué características Tenía esta ideología nazi? ¿Ya? Eh Por ejemplo Tenían un estado Totalitario ¿Ya? Dice Eh Se criticaba Las instituciones democráticas Y se planteó Eh Un estado Eh Dictatorial Y este estado Estaba representado Por un líder absoluto Que en alemán Era el Que significa conductor O líder ¿Ya? En alemán ¿Sí? Él iba a representar Este estado Eh También tenía una política Nacionalista Y expansionista ¿Ya? Aquí Eh Se desarrolla El benicismo Y el expansionismo Territorial ¿Ya? ¿Para qué? Ellos empezaron Tenían prohibido Por el tratado de Versailles Eh Elaborar arma Tener una Una Se les estableció Un límite En cuanto a armamento Y en cuanto a soldados Ellos ya empezaron A avanzar Esos límites Y también A expandirse Territorialmente Ellos ya Pensaban que tenían Que recuperar El espacio vital De los alemanes ¿Ya? Eh Lo que ellos consideraban Que era De ellos Eso a ellos Le llamaron Lebensraum ¿Ya? Entonces recuperar eso Y más encima También eran Anticomunistas ¿Ya? O sea Eh Valorar todo lo alemán Expandirse Recuperar lo que ellos Pensaban que era Propio Alemán Y además Eran anticomunistas ¿Ya? Y también está El adoctrinamiento ¿Ya? Y la propaganda Dice Dice Defendía el racismo Y la idea De superioridad étnica De la raza Aria ¿Ya? Que debía imponerse Sobre las demás ¿Ya? Ese es una Algo que lo diferencia Por ejemplo En este caso Del fascismo ¿Ya? Dice Para ello Consideraba Necesaria Una limpieza Racial Cuyas víctimas Fueron principalmente Judíos Y Gitanos ¿Ya? Pero no eran los únicos Solamente Entonces aquí Eh Es como les digo Esto de De plantearse Como una raza superior La raza aria Eh Fue una situación Que Que la hace distinta ¿Ya? ¿Por qué Los judíos? Porque ellos se basaban O pensaban Planteaban Que los judíos Eran la causa De todos los males Que aquejaban A alemanes ¿Ya? Entonces Eh Por eso los judíos Y también se apelaba O se hablaba De que los judíos Habían traicionado A Jesús También Se aferraban A ese punto De vista Cuando Jesús muere Y Lo niega Lo entrega ¿Ya? Ahora ¿Cómo llegó Hitler al poder? Uno puede decir Hizo un golpe de Estado No No Llegó al poder De manera Digamos Eh Legítima Podríamos llamarlo ¿Ya? Ahora Él Hitler Era una persona Que había participado En el Ejército alemán Durante la Primera guerra ¿Ya? De hecho Hasta estuvo ciego Por un tiempo Eh Por una especie De De colapso Que tuvo él Eh Siendo un soldado De la Primera Guerra Mundial Pero se recuperó De todo eso Y Eh Él Asume Un El liderazgo De un partido Que no tenía Mucha importancia Pero Empiezan de a poco De a poco De a poco A agrandarse más Que era el Partido Nacional Socialista Alemán De los Trabajadores O Partido Nazi Que como nosotros Lo Lo conocemos más Y En año En el año Veintitrés Mil novecientos veintitrés Organizan Un golpe de estado Pero sin embargo Este fracasó Entonces los líderes Incluido Eh Hitler Fueron Tomados prisioneros ¿Ya? Y Estando Prisionero Y Uno ve documentales Escribe su libro Sí Escribe el libro Eh Que en español sería mi lucha Y que en alemán Me encanta ¿Ya? Que a todo esto en Alemania Eh Está prohibido De hecho Todo lo que signifique Lo que yo puse La bandera nazi El saludo nazi Todo eso No se puede hacer en Alemania En este momento ¿Ya? Entonces en este libro Él plantea las ideas centrales Del nazismo ¿Ya? Ahora Eh Después Esto fue El año veintitrés El año veinticuatro En mil novecientos veintinueve Eh La Alemania se ve muy afectada Por la crisis De Eh Económica De esa época Entonces Eh Los nazis Que ofrecían Una mejor situación Para Alemania Aumentaron Sus representantes En el parlamento ¿Ya? Y empezaron a presionar A presionar A presionar A los sectores Más conservadores Y Eh El En este caso El El presidente De la época Hindenburg Le ofrece Le ofrece A Hitler El cargo De canciller O jefe De gobierno En el año Mil novecientos treinta y tres Y así De esta manera Hitler Llega al poder ¿Ya? No hace un golpe de estado Como el intento Que habían tenido antes Sino que Se le ofrece El cargo De canciller Canciller Es jefe de gobierno ¿Ya? Actualmente Hay una mujer En Alemania Que es canciller ¿Ya? Entonces Eh Una vez en el poder Entonces Él empieza A A hacer Digamos A mover Todas sus Influencias Eh Y a Todos los mecanismos Que lo llevaron A controlar El poder político Y la sociedad Formándose Aciertos En Alemania El estado Totalitario Nazi ¿Ya? Con los símbolos Las características Y La El adoctrinamiento Por ejemplo Era muy importante ¿Ya? Eh Todas estas ideologías Como yo les vuelvo a repetir Necesitan Educar A Desde muy chico A los jóvenes A los niños En esas ideas Para que estén convencidos De esas ideas ¿Ya? Y aquí hay una imagen De las llamadas Juventudes hitlerianas ¿Ya? Habían grupos de hombres Grupos de mujeres Que se les adoctrinaba Se les llevaba A acampamentos Eh Hacer prácticas deportivas Pero siempre Adoptinándolos En lo que Era el Eh Nazismo ¿Ya? En la educación Las clases Muchas veces Se les enseñaba A los jóvenes A los niños También A diferenciar Quién era judío Y quién no Qué características Tenía un judío Qué características Tenía una persona Que no era judío ¿Ya? Entonces Todo eso Desde muy pequeño Entonces Eso se le llama Adoptinamiento Convencerlos De esas ideas Y no mostrarles Otras ideas Sino que eso Eso es así Y crecen Se forman De esa manera ¿Ya? Esas son las juventudes Hitlerianas Aquí tenemos También carteles De propaganda ¿Ya? La versión La versión Femenina De las juventudes Hitlerianas ¿Ya? Como modelo De a seguir ¿Sí? Y acá Hay una 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 ficha Que tiene que ver Que se plantea A un obrero alemán ¿Ya? La imagen Que está más grande Por sobre Digamos Judíos Por sobre Los gobernantes ¿Ya? Por sobre Sindicalistas Comunistas Etcétera Todo Él Está como Por sobre Eso ¿Ya? Entonces Esa es la idea De que Y hasta Fíjense El símbolo Como un edificio De la chica rubia Era lo que se ideaba Hitler Como el alemán Perfecto ¿No? Sí Y fíjate En esto también En la juventud Hitlerianas El aspecto físico ¿Ya? Eran En verdad Si uno dijera ahora Sería como Los suecos Los nórdicos ¿Ya? Rubios Altos Ojos azules Ese tipo De digamos De característica Era como Lo ideal Se le llamaba Ario Pero El origen En verdad Está mal puesto Ahora Otro elemento Que se usó Como propaganda Para este Este Digamos El nazismo alemán Fueron los juegos Olímpicos ¿Ya? Eh Acuérdense que Hitler Asume Como canciller En 1933 ¿Ya? Y él está en el poder Hasta 1945 Cuando se Eh Suicida Y todo eso Entonces Dentro de ahí Igual se realizaron Los juegos Olímpicos En el año 36 Solo se suspenden Durante la guerra Y otro Eh Ahora como en la pandemia Porque era el año pasado Pero van a ser ahora Supuestamente en Tokio Ahora En el año 36 Entonces se hicieron Estos juegos Olímpicos Fíjense en el afiche También está el aspecto Del ario ¿Ya? Entonces Eh Como que Va a ser el campeón Y Está acá El saludo Que se hacía Eh Todos tenían que Hacerle ¿Ya? Eh Saludo nazi Y eh Los juegos Olímpicos También eran usados Como una forma De propaganda De que Este sistema Es bueno ¿Ya? Que era Eh Fomentaba El deporte O las prácticas Deportivas En general Que Todo estaba Funcionando Bien ¿Ya? Estaba todo bien En Alemania Con este sistema Que es Masivo Aquí Yo tengo Dos imágenes más También Esto de Los juegos Olímpicos Está Hitler Ahí En el estadio Eh Hay un estadio Olímpico En Berlin Ya Se le llama De esa manera Porque ahí Se desarrollaron Y acá Hay otra Digamos Una Un Digamos Una anécdota Bien especial En que Se hicieron Los juegos Olímpicos Para Demostrar Que la raza Aria También Era superior ¿Ya? Y una De las Las carreras Más importantes Del atletismo La gana Un atleta Estadounidense Afroamericano Jesse Owens Entonces Él salió En primer lugar Y ahí Queda demostrado Y según Está el alemán Ahí Queda demostrado Que En su propia nariz Hitler Se vio como Cuestionado En ese sentido Y No aceptó Digamos De muy buena Manera Que Digamos Toda su Postura De una raza Superior No pudiera Llevarse a cabo ¿Se fijan? Pero los juegos Olímpicos Él los aprovechó De esa manera Como para Promover Su doctrina Promover Que la vida Era buena Bajo este sistema Promover Que se Impulsaban Las prácticas Deportivas Y que Era Un buen Sistema De vida También Fue usado En este caso En Berlín El año Treinta y seis ¿Ya? Entonces Vamos a hacer Hoy día Vamos a ver Estas dos Solamente Vimos Nacismo Y fascismo Y para la otra clase Nos queda El estalinismo Vamos a hacer Se resume No sé si hay Algún comentario Vamos a dejar De compartir Hay alguna duda Algún comentario Ustedes Han visto Alguna vez No sé Documentales A lo mejor Alguien que le interesa El tema A la gente Que le gusta El tema De Nacismo Fascismo ¿Ya? Han visto A lo mejor Algún documental Nos pueden aportar Con algo que han visto De hecho Muchas veces En esto En Bueno En YouTube Y también En el sistema De cable Estos canales Que son Nayib O National Geographic Los History También dan Muchas veces Documentales Con De estos Desnacismo Fascismo De la segunda guerra Por ejemplo Que es lo que nosotros Vamos a tener que ver después Tan hartos Y hay gente Que a lo mejor Le sirve eso Y son muy buenos De hecho Ahora último Estaban dando Uno de ¿Quién financió A Hitler? ¿Ya? O sea ¿De dónde sacó Hitler Para financiar Todo este Este Movimiento Nazi? Y surgen Muchos Empresarios alemanes ¿Ya? Hasta empresarios De Estados Unidos Como los De la fábrica De automóviles Ford ¿Ya? Y hay varios Que apoyaron En este caso A Hitler ¿Ya? Empresarios Alemanes Empresarios De Estados Unidos Que eran partidarios De este sistema O bien Eran contrarios A que hubiese Una revolución Comunista O que se expandiera El comunismo Ese era un fondo Los empresarios Tenían ese temor ¿Ya? Entonces Apoyaron Ya sea En este caso Desde empresarios Que tenían Fábricas De vehículos ¿Ya? Tenían Fábricas De cruzo De vestuario También Lo que implica Los uniformes Distintos uniformes Que usaban Los grupos Nazi Y todo Estoy hablando Así Algunas cosas Nomás Porque Hay laboratorios Hay De todo Que apoyaron En este caso Al sistema Nazi ¿Ya? Muchas marcas Entonces Yo había Bueno Una investiga Antes de enseñar Todo eso Y ve documentales Y justo estaban De hecho En la televisión Por cable Estaban dando Un documental De eso ¿Ya? Justo digamos Cuando yo estaba Preparando Esta clase No sé Si tienen alguna duda Chiquillo Yo trato de explicar Esto ocurrió Hace mucho tiempo Pero Hay sistemas Totalitarios Que todavía existen ¿Ya? No es algo Que haya quedado En el pasado Lamentablemente ¿Ya? En que El poder Está controlado Por una persona Una persona Que es considerado Superior al resto Y se le rinde Culto más encima Como un ser Superior ¿Ya? Entonces Vean nomás Busquen Fuera del Norte Y ahí se van a dar cuenta Que esto sigue repitiéndose Ahora en el siglo 21 Nosotros estamos hablando Desde siglo XX De todos estos hechos ¿Ya? Entonces Eso para que Chiquillos Nosotros El día Martes 15 de junio Vamos a tener pruebas Ya yo les voy a mandar Ahí la información Vamos a tener pruebas De esto Que estamos viendo Y de la próxima clase También ¿Ya? Lo que vimos La clase pasada Entre los Gobiernos populistas Y las ideologías Totalitarias Yo les voy a decir ahí Claramente ¿Ya? Entonces eso Para que vayan viendo Vayan revisando Sí Entonces De eso Gobiernos populistas En América Latina Y los sistemas Totalitarias Nos queda hablar De el sistema Estalinista Soviético ¿Ya? Entonces ahí Nosotros vamos a ver La próxima clase Y si tienen dudas Me las consulta ¿Ya? Ya chiquillos Estaríamos terminando Entonces ¿Ya?